Vendrá el minuto de una cuarentena total, los alcaldes, ciudadanos, gremio médico, siguen pidiéndola muchas veces, todos quieren más restricciones. Cuando hay restricciones, como en Santiago, varias comunas, pareciera ser que pocos la respetan, falta fiscalización. Tenemos en la línea el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, queremos interirle sobre este y otros temas. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Ministro, a ver, partamos por un tema que ha estado ahí en estos días y que dice relación con aquellos alcaldes que se salen de libreto o que tienen o toman medidas como lo que pasó con los alcaldes de Quirigüe y Coelemu, que cerraron justamente los caminos para sus respectivas comunas para impedir el ingreso de sospechoso de COVID-19. En otro momento tuvimos una doctora que se fue a pasear a un supermercado y respecto de todos aquellos, el gobierno anunció querellas. ¿Cuál es la posición que tiene el gobierno respecto del control? Mire, llamémoslo de alguna manera como esta disciplina que tiene que haber precisamente para impedir que se siga expandiendo el virus. Hola, Mirna. Mira, en primer lugar, buenos días, Mauricio. Yo creo que hay que distinguir de lo que es una salida de libreto de lo que es quebrar o vulnerar la ley. Creo que son cosas distintas. Porque es cierto que hemos tenido alguna diferencia de opinión, alguna divergencia en la mirada, que es legítimo, que es parte de lo que es el debate democrático, con algunos alcaldes durante el último mes. Pero yo creo que, raya para la suma, hemos logrado construir una relación de colaboración. Yo me junto regularmente, prácticamente a diario, día por medio, sobre todo con los alcaldes de las comunes que están en cuarentena, para poder coordinar, para poder facilitar el cumplimiento de estas cuarentenas. Porque tú tienes razón, Mirna, que efectivamente estas medidas se toman, producen un efecto en la ciudadanía, tienen un impacto relevante, por lo tanto tienen que ser efectivas para que sanitariamente produzcan lo que tienen que producir, que es el control de la pandemia. Pero distinto el caso de los dos alcaldes de Coelemo y Kirihue, que lo que hicieron fue algo muchísimo más grave. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos, con maquinaria municipal, con funcionarios municipales, cortaron el acceso a sus comunas en las carreteras, lo que es absolutamente ilegal y arbitrario. Y no solo arbitrario, también constituye un hecho, un acto muy inhumano, porque lo hicieron porque estaban trasladando a ocho adultos mayores en ambulancia hacia los hospitales de sus respectivas comunas, y porque había una sospecha de que podían tener contagio de coronavirus, ellos fueron y cortaron las carreteras, impidiendo que estos adultos mayores postrados, la mayor parte, pudiesen acceder a atención hospitalaria. Pero no eran personas ni siquiera que estuviesen diagnosticadas por coronavirus. Y aunque fuese así, creo que es absolutamente arbitrario, ilegal e inhumano impedir el acceso a la salud de adultos mayores. Por lo tanto, en ese caso nosotros como gobierno, yo como ministro de Interior, obviamente tomé esta decisión de presentar una querella por ley de seguridad del Estado y además presentar una denuncia a la Contraloría, porque nosotros no podemos permitir que las personas, y sobre todo quienes tienen cargos de responsabilidad pública, no cumplen la ley. Si los alcaldes son representantes de la voluntad popular, pero tienen un mandato, se rigen por la ley, se rigen por la Constitución, y tienen que, como todos los ciudadanos, y creo que, esta es mi opinión, quienes tenemos cargos de autoridad no solo, al igual que los ciudadanos, tenemos más responsabilidad aún, porque tenemos cargos de responsabilidad pública. Y creo que, para enfrentar esta pandemia, es fundamental que todos quienes tengamos cargos de responsabilidad pública, seamos extremadamente estrictos en el cumplimiento de nuestras obligaciones, y que además que nos alineemos detrás de lo que plantea la autoridad sanitaria, porque es la única forma de poder enfrentar esto de una manera efectiva, porque aquí lo que está en juego no se trata de puntos de la encuesta, no se trata de la presentación popular, se trata finalmente de la vida de las personas, y por eso tenemos que ser muy estrictos, muy exigentes en el cumplimiento de la ley. Solo, ministro, para que me cierre la parte de... Porque una cosa son los alcaldes que tienen una responsabilidad evidente, como autoridades, como líderes en sus respectivas regiones, comunas, etc. Pero, ¿qué pasa con los ciudadanos o ciudadanas, que también pueden llegar a cometer un delito? El caso que ustedes, por el cual se están querellando, que es esta doctora, que se fue a pasear a un supermercado en el barrio Alto de Santiago. Bueno, es un hecho absolutamente grave. Está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico que el incumplimiento de las cuarentenas, por el artículo 318 del Código Penal, puede constituir un delito con penas de hasta 540 días de cárcel. Y obviamente nosotros vamos a ejercer todas las acciones cuando corresponda, porque creemos que finalmente tenemos un deber, desde las instituciones públicas, de cautelar la salud de las personas. Esa es la razón por... No es que nosotros nos guste querellarnos por querellarnos, ni andar poniendo a disposición de los tribunales de justicia a las personas porque sí, sino que es porque están poniendo en riesgo la salud de la población, porque esto puede significar un riesgo sanitario. Mira lo que nos está pasando en Temuco, donde el incumplimiento de las medidas sanitarias finalmente ha generado una situación muy compleja en la situación sanitaria de Temuco. Por lo tanto, lo vamos a hacer siempre. Ahora, déjame hacer un punto adicional, Mirna. Yo creo que esto no se trata solo de decirle a la gente o amenazar a las personas que incumplen que les vamos a presentar querellas y que los vamos a poner a disposición de los tribunales, que eso lo vamos a hacer cuando sea el caso o cuando corresponda. Se trata también de apelar a la responsabilidad personal que tiene cada ciudadano. Esto finalmente es una responsabilidad personal, es una responsabilidad cívica, porque se trata de cuidar la salud de cada uno, de tu propia familia, pero también la salud del resto. Cuando uno incumple, la otra vez veía un informe que lo realizó una unidad de economía experimental del Ministerio de Economía, que una persona puede llegar a contagiar hasta unas 2.000 personas si es que incumple su cuarentena y su medida sanitaria. Y eso puede significar la muerte de personas, especialmente de personas que están en grupos de riesgo o en grupos vulnerables. Por lo tanto, el llamado es ante todo la responsabilidad a cumplir con los deberes cívicos. Y yo quiero reconocer, la gran mayoría, la gran mayoría de las personas, especialmente quienes están en comuna en cuarentena, están cumpliendo. Y yo valoro y agradezco que las personas tomen las medidas en serio y que cumplen y que protejan su salud y la salud de los demás. Pero aquellos que no cumplen, nosotros vamos a ser muy inflexibles, muy inflexibles, en exigir las responsabilidades penales si es que corresponde. Ministro Blumel, echa la diferencia entre lo que es delito y lo que es debate respecto a las cuarentenas. Y aunque suene majadero, hay una demanda que no se apaga respecto de tener más restricciones, pareciera ser que cuando se trata de tener un micrófono, una cámara adelante, todo alcalde, todo dirigente médico y todo ciudadano dice que queremos más cuarentena, que nos obliguen donde viven. Purranque, cinco casos de contagio, el gremio de Purranque o la autoridad de Purranque quiere cuarentena en Purranque. ¿Qué responde usted? Porque eso pasa en muchos lados del país. Yo le respondo que, en primer lugar, tenemos que ser súper serios responsables, y tal como lo dijo el representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud, una cuarentena total. En este momento no sería el mecanismo más efectivo y por eso hemos venido tomando medidas progresivas. Hoy día tenemos 94 aduanas sanitarias, siete cordones sanitarios, quince comunas que están o han estado en cuarentena, que equivale a cerca de dos millones de personas. Y que vamos a seguir tomando todas las medidas que sean necesarias. Pero para que la cuarentena sea efectiva, también tenemos que en esto ser realistas. No podemos tener, o va a ser muy difícil, tener a los ciudadanos durante meses y meses en cuarentena, porque finalmente se puede producir dificultad en el cumplimiento, porque es natural. No es lo normal estar encerrado en la casa cumpliendo una cuarentena. Se hace difícil, la gente tiene que abastecerse, la gente tiene que acceder a sus suministros. Hay una necesidad también de socializar. Las personas somos seres sociales, por lo tanto, las cuarentenas las tenemos que aplicar cuando la realidad sanitaria la exige y en el tiempo también en que esto sea lo más efectivo posible. Hemos visto en muchos casos incluso que hay personas que de forma muy irresponsable no la están cumpliendo o están siendo muy laxos, por ejemplo, para sacar los permisos en aquellas comunas que están en cuarentena. Y por eso ayer tuvimos que tomar la decisión de restringir las cuarentenas. Entonces, este es un equilibrio que es delicado. Yo le digo a todos los ciudadanos, a todos los alcaldes, y para eso creo que ha sido muy útil la mesa social COVID que constituimos, donde están los alcaldes, donde está el colegio médico, donde está el rector de la Chile, el rector de la Universidad Católica, el representante de la OMS, yo le digo, vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias en función del requerimiento sanitario, de los requerimientos sanitarios, el objetivo central es proteger la salud de la población, pero también tenemos que cuidar el bienestar de las personas, tenemos que cuidar su capacidad de amantecerse, y finalmente de que estas cuarentenas sean efectivas para el objetivo que es contener la pandemia. Ya, es que justamente sobre eso, y usted decía antes que la enorme mayoría de la gente sí la está cumpliendo, aún así hay mucha gente que no la está cumpliendo, no cuesta nada encontrarse con gente que anda sin ningún tipo de permiso circulando por la calle o haciendo compras o paseando en los parques, y se ve muy poca fiscalización y eso también es como tendencia, mucha gente dice no, no me tocó, nadie me controló, no hay militares en las calles, ellos están solos en la infraestructura crítica, ministro, ¿qué pasa con la fuerza pública vigilando que se cumpla la cuarentena? Tenemos desplegada la mayor cantidad cantidad y capacidad de fuerza pública y también de la fuerza armada en todas las localidades y territorios del país, ya sea para las aduanas sanitarias, para los cordones o también para las cuarentenas. Lo que pasa es que obviamente esto es una contingencia muy exigente y no se puede estar en todos lados, pero sí tenemos el máximo despliegue posible en función de las capacidades que tenemos de personal, de efectivos policiales y también de efectivos de la fuerza armada que además tiene que seguir cumpliendo sus labores habituales porque Carabineros también tiene que seguir enfrentando delincuentes porque los delincuentes no respetan las cuarentenas, tiene que seguir atendiendo las contingencias que tiene la ciudadanía, seguir previniendo los delitos, pero tenemos la máxima capacidad, la gente en general sí está cumpliendo, sí está cumpliendo las cuarentenas, pero hemos visto que hay algunos responsables que no la han cumplido y por eso hemos ejercido las acciones penales en los casos que corresponden y en segundo lugar también es cierto que hay en algunas comunas, no en todas, en algunas comunas un mayor relajo porque las personas sacan sus permisos indiscriminadamente y eso obviamente no es lo ideal, el ideal es que la gente se quede en la casa y que minimice los desplazamientos solo para aquellas cosas que sean esenciales como alimentos o por ejemplo ir a abastecerse medicamentos o ir al doctor y por eso nosotros ayer establecimos una restricción y a partir de hoy los permisos para ir a hacer las compras o abastecerse alimentos que antes se podía sacar una vez al día ahora se puede sacar solo dos veces a la semana porque entendemos que en esto hay que darle a la gente posibilidades para poder realizar sus actividades esenciales pero también hay que tomar ciertas restricciones para que se cumpla la cuarentena y lo que te decía sea efectiva hacer una cuarentena con todo el costo que implica con todo el sacrificio que implica para la comunidad para la ciudadanía y que no produzca los resultados que tiene que producir eso no tiene sentido Ministro Gonzalo Blumel hablamos con el Ministro del Interior respecto del orden público usted lo acaba de decir es decir Carabineros no solo está para fiscalizar quienes o no cumplen la cuarentena total en las comunas respectivas sino también para controlar el orden público respecto de situaciones como a ver la delincuencia común el portonazo yo no sé cómo está eso Ministro si nos puede hacer una radiografía de cómo se ha comportado cierto tipo de delitos que hasta hace muy poco eran pan de cada día y ni hablar de los saqueos o de incluso situaciones como que yo en algunas partes por lo menos de la capital yo he estado viendo que con toque de queda y todo siguen habiendo puntos de barricadas de bloqueo de calles en fin háganos una radiografía Funerales Narcos Bueno Funerales Narcos dicho sea de paso ¿qué está pasando ahí? A ver en términos generales en el mes de marzo no sé si ustedes pudieron ver ayer un informe de la fiscalía que salió publicado en un medio las estadísticas de las denuncias que se han hecho en la fiscalía muestran un comportamiento bastante disímil porque efectivamente en la primera quincena estamos teniendo más dificultades se está produciendo un aumento en las denuncias no un aumento sustantivo pero sí un aumento y la segunda quincena de marzo cuando se producen las medidas asociadas a la pandemia como las cuarentenas o el toque de queda se produce una caída también una caída relevante aunque no es la misma proporción en todos los delitos efectivamente tenemos algunos delitos que han caído con mucho más fuerza como por ejemplo los hurtos y otros delitos que aún se mantienen en niveles más elevados de lo que uno quisiera por ejemplo los robos violentos y por eso aprovechando que estamos trabajando muy intensamente con los alcaldes hemos tenido algunas coordinaciones para precisamente mejorar la efectividad de las actuaciones policiales y lo mismo en el materia de orden público en la práctica la mayor cantidad de eventos de orden público que teníamos previo al COVID que venían cayendo pero todavía quedaban situaciones complejas después del día 13, 14, 15, marzo prácticamente se fueron a cero sin perjuicio que hay comunas donde todavía tenemos dificultades el caso Medipilla el caso Peñalolén y por lo mismo hemos estado trabajando con carabineros con las policías y también con el jefe de la defensa que es quien tiene la responsabilidad en materia de orden público para que pueda tomar medidas que permitan terminar en definitiva con esas situaciones porque hoy día interrumpir el tránsito por ejemplo es una barricada siempre hay un hecho grave digamos que altera o afecta los derechos de las personas el derecho al libre tránsito el derecho a desplazarse pero en medio de una contingencia sanitaria una pandemia es doblemente grave porque lo que tú puedes estar haciendo con eso es generar un impedimento por una persona que necesita acceder con urgencia a un servicio de salud por lo tanto en eso nosotros también vamos a ser muy inflexibles de hecho nuestro ordenamiento jurídico contempla que cometer delitos o alterar el orden público en medio de una conmoción de una calamidad pública es un agravante es una situación más grave porque afecta con mucho mayor gravedad el bienestar de las personas y por lo tanto en eso también le hemos pedido a la policía mucho mayor despliegue y eficacia porque en este momento no podemos permitir ese tipo de situaciones ministro quiero ahondar en eso proyectando un poquito el futuro claramente la detención de las manifestaciones los viernes en Plaza Baquedano la violencia social estallido social la detención de todo eso es un efecto colateral de la pandemia por lo que usted está comentando pero cómo está midiendo el gobierno y su ministerio lo que puede venir en Chile ya no ahora ni pasado mañana sino que en los meses siguientes en materia de malestar social a propósito de la cesantía que ya se empieza a disparar de la falta de atención de salud que va a haber sí o sí porque va a faltar capacidad para atender a toda la gente de incluso situaciones de pobreza extremada en condiciones de crisis económica muy dura a ver no hay ninguna duda Mauricio que estamos viviendo una situación muy difícil no solo en Chile sino en todo el mundo es cosa ver lo que pasa en Italia en España o en países de la región como el caso de Ecuador y por eso nosotros estamos conscientes que aquí esta dificultad no solo es un problema de salud o sanitario también es un problema social y por eso el plan que hemos venido trabajando tiene tres ejes o pilares centrales uno tiene que ver con la primerísima prioridad que es proteger la salud de la población y yo espero que todos los ciudadanos entendamos que hoy día esa es la gran prioridad no solo del gobierno sino de todos nuestros compatriotas y de todos quienes viven en Chile a propósito que también hay que tener siempre muy presente que hay un millón y medio de extranjeros migrantes que viven en nuestro país y también tenemos que darle la facilidad hemos tomado varias medidas para de hecho darle más facilidad y evitar los riesgos de contagio entonces lo primero el eje sanitario proteger la salud y para eso se han tomado medidas como ampliar la disponibilidad de ventiladores de camas todas las medidas de protección como las cuarentenas etcétera lo segundo el eje económico social esta crisis va a tener un efecto económico gigantesco gigantesco posiblemente vamos a tener la mayor recesión desde el año 82 83 vamos a tener muy probablemente un arce en el desempleo ojalá que no sea así pero ese efecto ya se está produciendo vamos a tener una caída o un efecto en los ingresos de las personas de los trabajadores por lo tanto es muy importante atender esa dimensión y por eso el ministro de Hacienda ha liderado un plan y solo esta semana ya se han aprobado promulgado tres leyes muy fundamentales en ese sentido la primera el bono COVID que le da un bono por 50 mil pesos por carga acá a los grupos más vulnerables estos son como 115, 120 mil pesos en promedio porque hay en promedio entre dos y tres cargas por grupo familiar pero eso obviamente no es suficiente eso es paliativo digamos para la emergencia y no es suficiente y también por eso es muy importante la ley que se aprobó de protección del empleo que permite que quienes no puedan trabajar por una medida sanitaria puedan acceder a ingresos a partir del seguro de la ley que se promulgó esta semana y también el ingreso mínimo garantizado que le da a cerca de 700 mil trabajadores un subsidio mensual que le incrementa su ingreso del orden de 60 mil pesos pero todo eso no es suficiente porque lo que estamos viendo es muy complejo y es posiblemente la mayor crisis social y económica en casi cuatro décadas por lo tanto estos vamos a tener que seguir trabajando seguir usando todas las herramientas que tiene el Estado que tiene la institucionalidad pública para proteger no solo la salud sino también los trabajos los ingresos a las pymes que están pasándolo muy mal y por eso hay un plan de una envergadura muy grande que está liderando el ministro de Hacienda de más de 12 mil millones de dólares y vamos a tener que seguir tomando medidas y hay una tercera dimensión que se habla poco pero creo que es muy relevante que tiene que ver con el bienestar de las personas esto no es solo proteger la salud que es lo central no es solo proteger los ingresos y los empleos y a las pymes sino que también es preocuparse del bienestar de las personas por ejemplo la salud mental por ejemplo las relaciones sociales o comunitarias por ejemplo lo que está pasando en materia de violencia intrafamiliar que el encierro obviamente produce un efecto por lo tanto hay una dimensión del bienestar de la calidad de vida de las personas que se está viendo afectada y que se está viendo deteriorada que también tenemos que preocuparnos y que también estamos tomando medidas ministro del interior Gonzalo Blumel muchas gracias por conversar con ADN hoy muchas gracias muchas gracias que tengan un muy buen día y saludos a todos los auditores muchas gracias